Música 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 ¿Estás grabando ya? De este lado, hombre, de este lado De acá, de acá De este lado, este es mi lado bueno Ya, dale Música Ahora voy a grabarte grabando Música Señoras y señores, público de Revolución Lucha Libre La mejor fanaticada de este medio Les habla por mandato del presidente El único, el hombre con la estampa El mejor comentarista de Chile Valentino, está en la casa Y está para contarles que este 19 de agosto Revolución Lucha Libre Se encargará de dar una gran sorpresa Señoras y señores En este coliseo salesianos En la arena de revolución Tenemos el agrado de presentarles A una nueva contratación Que remecerá el mundo y el mundillo De la lucha libre chilena ¿Quieres saber quién será? ¿Quién será el nuevo integrante? ¿Quién será el nuevo estandarte? ¿De gladiadores? ¿Quién tendrá la estampa Para separarse nuestro coliseo En el único octagonal del mundo? Ya lo sabrás este 19 de agosto No te lo pierdas, que no te lo cuenten Adiós ¡Ah! Recuerden La grúa Ya está funcionando